bueno gentes así regresando con ustedes buenos días bueno no sé qué hora usted va a ver el vídeo pero gracias por estar siempre ahí y hoy venimos a nuestro cultivo como vieron el vídeo de la visita que le hicimos al maicillo que estaba bueno de corte y como hay gente se viene lo mero recio de los trabajos hoy ya no pude encontrar gente que me ayudara están ocupados están ayudando tal vez otras personas y algunos que ya andan en la cañera y es por eso que hoy ya va mamá de isi miren solo yo william y la mamá de isi erika pues se queda en casa encargada de la comida y leonel de ayudante de la erika fíjense que leonel pues se nos ha puesto un poco mal de salud entonces la doctora que lo vio dijo que no se asoleara salió con la creatirina casi 300 infección y pues ahí está en reposo por ahorita le dijo que no se asoleara y cuando ya pues pase un poquito se puede asolear pero hasta como a las nueve y media lo mucho así es que así es que es por esa razón que leonel lo hemos dejado en casa no porque aquí venirá con todo así es que miren pero solo con la mamá de isi suficiente ella es con todo 4x4 hola hola como estamos ahí muy bien gracias eso esa subida de callejoncita ahí ya la trae afligida ya me trae afligida ay no ve entonces este no ni una vez lo había venido yo tan así tempranito tempranito y como has sentido ya me llegaba más tarde verdad y como me sentía como te has sentido venir en la mañana con ese airecito que bonito va que si si no es así después voy a salir el calor que me quemo si no es así no vengo a disfrutar de ese clima miren tenemos la moto aquí aquella abrisita tan rica un aire tan puro que respira delicioso no hay humo no hay nada y este solo polvo nomás pero en el caso de niña pero aquí aquí si estamos no 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 dejamos la calle principal ajá y nos desviamos a la a esta otra aquí no hay mucho tráfico en el atajo ajá vaya me voy a quedar temprano como ustedes ven verdad y leonel pues no va a poder leonel se lo va a perder si este ya les he explicado yo pues ahí la situación verdad pero bueno ya está en tratamiento si está en tratamiento pero si igual ya este igual ya este la doctora como le dice va a ver que algún después el va a poder si asolearse pero hasta cierto horario hasta cierto horario ajá no puede si porque eso es lo que tiende a caer a lo mismo ajá ajá entonces ahí está con el tratamiento el colechito en el caso de la Ciel cuando dicen a veces uno no pues voy a arriesgar me dicen uno lo que muchos tenemos ajá 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 y le dice hay que considerarse cuidarte cuidarte quererte porque a veces ni uno se lo quiere no pues es que fíjese que a veces o sea a veces también no es que uno no quiera no se quiera no que a veces también por los trabajos si los trabajos pues uno acá la verdad le toca trabajar puro sol siempre va entonces y la mayoría o sea esté donde esté esté donde esté Estados Unidos igual todos los que andan que corte yarda que le llaman grama puro sol albañiles carpinteros techando rufiando entonces el que trabaja tal vez en supo ajá ya en cerámica ya el que trabaja haciendo remodelaciones ya anda bajo techo pero pues igual si siempre hay gente que anda arriesgando su vida pues porque andes puesta al sol y pues en todos si todos este como todos van pues trabajar bajo sombra no a ley tiene que haber un riesgo mire yo cuando me fui para la ciudad a trabajar yo venía tan chelita que ya me iba volviendo gringa pura espumita ay pura espumita no pienso que todo el requemo que llevaba en el primer mes que yo estuve allá viera que despercudida venía como no me ha soleado se despercudió bien blanquita venía y mire hoy me hice negrita de nuevo a mi también así es de que mire el travieso de novia me conoció blanquita chelita y hoy de mayor ya morenita es de que tiene que adaptarse a los dos ya estamos adaptados yo también yo me volví espumita pero ella me enegría me enegría me enegría me enegría bueno ahí está colochita cómo está el colochito estamos bien gracias a dios todas las jornaditas así es le digo yo que ya bastante quien sabe que quien sabe que nos quede por mañana a ver cuántos días nos vamos a vender unas bellotillas raras ahí mire solo nosotros nos vamos a vender a ver cuántos días pero que lo vamos a hacer lo vamos a hacer no importa pegarle todo el día si pues si aquí nos van a traer el almuerzo para no irnos para la casa y le damos a la casa y no caer ganas de volver así es bueno si este a eso venimos bueno tal vez nos viene alguien más por ahí más tarde echar la mano vecino por ahí nos dijo por ahí que iba a venir a ver si viene y si no pues mire el primero va a hacer ganas de Chiririga tempranas horas porque él va a vender pan a la mañana ah el de la panadería ajá y ya después él dijo que hace un rato le pude ayudar pues si bueno ya me lo puedo porque ya yo le dije vamos a andar con lámpara y que si ya está ya está claro tenemos que venir cinco y media cabalitos aquí ajá no te digo no yo voy a venir a mutichar aquí no ya lo muticharon los zompopos miren ahí está ve y este ya ya no aguantaron con él fíjese que las máquinas botan bastante botan bastante maíz mire si hay bastante bastante maíz bastante maíz bueno fíjese que yo creo que estos zompopos ya llenaron el granero ya no le escupo ya no le escupo tiene que hermanito ya le dio adiós letura ven por allá andan miren los que me ayudaron a tapiscar anda anda no por allá andan los que me ayudaron a tapiscar gente pero, allá van a ir al puñado, pues si, ya se está caendo bastante gente y esa es la preocupación. Así es que, vamos a... Y esta, las que están en el camino, si uno no tiene cuidado, se las destripa uno donde se para. Sí, porque ya está bien, ya está bien. Ya está bien, ya está bien. Ajá, no le digas. Es que los ratones se lo comen. Este... Vaya, miren gente, voy a ver esta imagen para allá. Porque, para donde vamos caminando, hay el contraluz. Miren gente. Bueno, como vieron en el video anterior. Gracias por estar ahí, en nuestros videos. Y por gustarles lo que hacemos. Pues quizás, pues de repente les parezca aburrido por allí. Que a veces nos complica un poco para poderles grabar. Pero, pues ahí tratamos siempre de hacerles un video nuevo. De modo de subir hasta el pechubudo, miren. Este... Están sacando bastante. Sí hombre, hay esa parte reseca. Este... No sé que digas, si lo hubiéramos puesto que es la parte reseca. O... Estamos de aquí. Hombre, ¿cómo va a ir así? ¿Por qué? No, hubiera sacado esa parte ahí para abajo, pues. No es de que es un germogotillo. Sí. Pero no démosle de aquí. Démosle de aquí, mi amor. Porque mire. Mejor llevar una sola. Como quieras. Le vamos a llegar ahí. ¿Crees? No. Mañana pasado, no sé cuándo, pero vamos a llegar. El 2024. Ay no, el 2024. Ya no va a llegar ni una parada ahí cuando llegue. El 2024, primero amante de hoy, ya tiene que estar en la casa. ¿Qué? El 2024, ¿eh? Si. Si tenemos otros... Aquí se le puede hacer una media entradita. Sí, después de que va lo que voy. O que cuando venga a llegar ahí ya. Pero bien, ahora le bajamos por ahí casi. No va a llegar ni un aparato a estar ahí tirada. No, más bien todo lo que ha habido usted. Es que... No, es que después lo reseca. Va resecando. Así que ahí tiene que ir a un mangolar. Bueno gente, les dejo este video hasta acá. Gracias. Y vámonos con el otro. Ya en la vestimenta del trabajo, ponernos en la vestimenta del trabajo ya. Uh-huh. Como sope, ¿no? Jajaja. Que bueno.